¡Bendecida tarde a todas! ¡Bendecida noche! ¿Cómo están? ¡Qué gusto volver a vernos un martes más! De verdad que el martes es un día que ya todas tenemos apartado a esta hora para tener una comunión tan íntima con nuestro Dios, con nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador y nuestro Santo Espíritu de Dios que a cada momento propicia situaciones y momentos como estos para poder deleitarnos ante su presencia. Amadas, vamos a estar en una reunión muy muy especial como todos los martes y hoy venimos con una ofrenda de alabanza y es la ofrenda de alabanza que trae Madaí Molina y sin más que decir, queremos dar desde ya el tiempo para abrir desde ahora nuestra reunión. Bendecidas a todas, bienvenidas a las que están también recibiendo esta palabra, esta reunión por Facebook, las que estamos acá en Zoom, estamos haciendo una fiesta, así que le damos ya el espacio a Madaí. Amén, Dios les bendiga mis hermanas, qué gusto me da poder hoy estar con ustedes y adorar juntas el nombre de nuestro Señor y vamos a cantar esta alabanza y dice, impactante, el poder de nuestro Señor es impresionante en nuestras vidas y creemos que en esta reunión el Señor nos va a impactar por medio de su palabra, por su palabra, dice que fueron creadas todas las cosas y yo meditaba que cuando el Señor habla, crea cosas y cuando el Señor nos da promesas, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, algo en nosotros se está creando y es maravilloso porque sabemos que el Señor va a seguir haciendo cosas extraordinarias como las hacía hace dos mil años, hoy sigue siendo ese mismo Dios, así que esta alabanza dice así. Amén. 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 Iñad. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el cielo vio. El impacto en el coco y caminó. El impacto en el sordo y el sordo murió. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como él no lo hay. Ni jamás lo habrá impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Su gloria hoy está aquí. Te va a impactar. Te va a impactar. Te va a impactar. La gloria del Señor. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el coco y caminó. El impacto en el sordo y el surdo vio. El impacto en el agua y vino tornó. El impacto en el cásaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en el cásaro y revivió. El impacto en el cásaro y revivió. En este mismo instante. Te va a tocar. Te va a curar y restaurar. Impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder. Como el impacto en el cásaro y revivió. El impacto en el cásaro y revivió. El impacto en el cásaro y revivió. Va a sorprender, su gloria, impresionante, oh, su gloria, es impactante, su gloria, oh, su gloria, su gloria, su gloria está aquí. Él es impactante, Él es impresionante, no hay como Él, impactante, como Él no hay, Él es milagroso, impactante, la gloria de Jesús está impresionante, es inimaginable su poder, como Él no lo hay, y jamás lo habrá, impactante, lo que está haciendo en este mismo instante, es inimaginable su poder, te va a tocar, te va a restaurar, impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante, y si nosotros nos encontramos con esa gloria, definitivamente no quedamos igual, como cuando pasan trayendo tal vez un tráiler a una persona, definitivamente no queda igual, ¿verdad? Se tienen que casi morir, y el Señor, con la presencia del Señor, se mueren los temores, se mueren tantas cosas en nosotros, y se crean cosas, y viven cosas como pasaba en el ciego que vio, en aquel que no oía y oyó, y así creemos en el Señor, que el Señor nos va a impactar hoy con su palabra, y así que abramos nuestro corazón. Amén. Amén, qué hermosa alabanza, es un momento de restauración, el Señor está traiendo restauración en nuestra vida, y qué mejor que darle la bienvenida a esta hermosa mujer magalicano, que estuvo con nosotros en el mes de junio del año pasado, y que trajo una palabra poderosa, y yo sé que el Señor ha vuelto a hablar a su corazón, a su espíritu, para traernos una palabra de bendición. Así que amada, con usted el tiempo, bienvenida mujeres de testimonio, estamos deseosas y expectantes de la palabra que Dios habló a su vida. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, para mí es una bendición de verdad poder estar nuevamente con ustedes, amada Juliana, la última vez pues no pudimos estar, verdad, junto a ti, pero qué bendición poder conocerte, gracias de verdad por invitarme nuevamente, para mí es una hermosa bendición poder compartir con estas bellas mujeres, que la verdad también han bendecido mi vida, el ministerio, verdad, y lo que Dios está haciendo en cada una de ustedes. Pero yo quisiera orar para comenzar, y gracias Señor Jesús, gracias Padre Celestial, porque en tu agenda, Señor, ya estaba este tiempo, este día, ya estaba Señor Jesús, en tu propósito, cada mujer, cada corazón que se iba a conectar en este día en especial. Padre Celestial, yo te pido que tu presencia sea manifiesta. Eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido a esta reunión. Toda honra y toda gloria sea solamente para ti, Señor. Yo te pido que desde ya abras, Señor Jesús, y toques con tu mano poderosa cada corazón, Señor Jesús, que hoy vas a recibir de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, trayendo aliento de vida y resurrección, Señor, a la palabra que tú, Señor Jesús, vas a darles a cada una por nombre. Tú la conoces por nombre a cada una, Señor, y sé que tú no has sido ajeno a nada de lo que han tenido que vivir, ni lo que están sintiendo en estos momentos. Así que, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta reunión. Gracias por hacerte presente. Que seas tú a través de mí, Señor, no yo, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada corazón de cada mujer hoy conectada. Te lo agradecemos y la ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor me había estado hablando. Yo le había estado preguntando sobre este tiempo. Y muchas mujeres me mostraba el Señor que habían perdido su esperanza, que estaban en desesperanza, que había muerto esa esperanza, que tal vez con la que hace mucho tiempo habían creído por las promesas que Dios tenía para ustedes. Había muerto. O una simple llama de esperanza estaba, un poquitito nada más, esperando respuestas por lo que ustedes no han visto aún. Pero ha sido larga la espera. Que muchas dejaron de creer. Muchas pensaron que no tenían un propósito. Ese propósito sigue en pie todavía. Ese propósito que Dios te dio todavía está vigente. Y sobre todo, esa desesperanza, el Señor me decía que iba a convertirla en belleza. Porque muchas han tenido que vivir situaciones muy difíciles, muy duras, enfrentar situaciones muy duras, que quebrantaron no solo su vida, sino que quebrantaron su corazón, quebrantaron su alma y el volver a creer. Y entonces vino esa desesperanza a sus corazones. Pero ese quebrantamiento en el cual ustedes han vivido este tiempo, ha sido un quebrantamiento con propósito y con su gracia. Porque en Dios no hay despropósitos. Ese quebrantamiento que has tenido que pasar, no solo por las situaciones que has tenido que enfrentar, porque han sido duras, han sido dolorosas, pero eso ha utilizado el Señor para traer un propósito especial para tu vida. Y quiero explicarte por qué el Señor me decía que la desesperanza la iba a convertir en belleza. Mira lo que dice Proverbios 13.12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Viene un tiempo de respuestas a lo que no has visto por mucho tiempo. Viene un tiempo de recompensa por todos los años que has tenido que esperar. Y muchas veces dejaste de creer. Pero viene un tiempo de recompensa para aquellas que estuvieron obedientes, para aquellas que estuvieron al pie y no desmayaron. Siguieron creyendo aún con esa poquita esperanza, pero siguieron creyendo, permanecieron firmes. Viene un tiempo de recompensa. Y esa recompensa se convierte en belleza. Mira lo que dice Jeremías 18.6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Hoy quiero hablarte del corazón de Dios a tu corazón. Porque tú eres esa vasija. Esa vasija que se sintió quebrar. Esa vasija que se quebrantó por las situaciones duras que tuviste que pasar. Y eso quebrantó. Tu fe quebrantó el creer que tenías un propósito. Quebrantó el que pudiera suceder lo que no ha sucedido, lo que no has visto. Situaciones muy duras. Pero fue un quebrantamiento con su gracia. Eras esa vasija donde estabas muy cómoda en un estante. Como esas vasijas que ustedes miran muy lindas, puestas en un estante. Y el Señor me mostraba como habían varias vasijas, como muchas de ustedes. Y llegó el momento en que vino algo a su vida que ustedes no esperaron. Ese quebrantamiento. Ese dolor. Esa traición. Esa tristeza. Esa situación que no esperabas que viniera. O esa situación que en algún momento tú le dijiste a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué están diciendo esto de mí? Esas situaciones duras que tuviste que enfrentar. O al sueños rotos. Ese sueño que todavía no has visto cumplido. Y que tú mirabas en otras. ¿Y por qué decías, Señor, por qué no pasa en mí? ¿Por qué ese sueño no pasa en mí? Esas situaciones que vinieron a quebrar tu corazón como esa vasija. Vino el maestro de maestros. A recoger con sus amorosas manos. Cada pedazo de esa vasija. Pasó el maestro por ese estante donde están las vasijas. Y no agarró una vasija perfecta y bella. Agarró la vasija que estaba quebrada. Pero no porque te habían desechado. No porque eras imperfecta. Sino porque era una vasija que no te habías dado cuenta que había un propósito mayor del que tú creías. Un propósito mayor del que tú pensabas. Así que por eso fue un quebrantamiento con propósito y con su gracia. Porque él lo permitió. Él lo permitió. Porque sabía que había un propósito mayor en tu vida y tu amiga lo sigue estando. Hoy quiero hablarte de que llega el momento en que el maestro recoge cada pedazo y te dice. Te voy a llevar a un lugar donde vamos a ser ahora solo tú y yo. Porque de oídas me habías conocido. Pero ahora tus ojos me van a ver realmente. Así que te ponen la rueda del alfarero. Y quiero ponerte ese como número uno. Te pone en la rueda del alfarero. Y comienza la rueda del alfarero a dar vueltas. Y giras y giras y tu vida está girando. Y ya no aguantas estar girando. Porque tú pensaste, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy girando? Cuando yo creía que tú me habías recogido para poder restaurarme. Y el maestro te dice, es que no estás entendiendo. Hay un proceso que tienes que pasar. Hay un proceso en tu vida que tienes que comenzar a ver con mis ojos. Así que empiezas a dar vuelta y vuelta. Está doliendo. Duele mucho. Duele mucho, maestro, estar aquí en esta rueda. Cuando miro a otras, ver el cumplimiento de su promesa, ver respuestas. Y yo estoy aquí con dolor quebrantada. Sin ver respuestas. Con dolor, con desánimo, con desesperanza. ¿Dónde estás, maestro? Estas ruedas ya no las aguanto. Por favor, sácame de esta rueda. Y el maestro te dice, mira, te estoy haciendo de nuevo. Te voy a hacer de nuevo. Porque hay un propósito mayor. Pero necesito quitar esas asperezas de tu vida. Para recibir con el corazón correcto lo que tengo para ti. Así que con su mano izquierda comienza a dar vueltas y a dar forma de nuevo. Pero con su mano derecha empieza a introducirla. Y a quitar todo de raíz lo que él no plantó ni formó. ¿Qué quiere decir eso? Todo el dolor. Toda la desesperanza. Lo que hablaron de ti. La tristeza. La frustración. Empieza a sacar eso de la rueda. Hay cosas que el Señor te está pidiendo que entregues. Durante mucho tiempo lo ha hecho. Como el perdonar. A las personas que te hicieron daño. La situación que dolió. Y que Dios dice, entrégame tus pedazos rotos. Entrégame lo que más te duele. Entrégame eso que no le dices a nadie más. Entrégame eso que solo lo piensas. O muchas veces me lo dices. Pero que solo lo piensas. Entrégame eso que no le dices a un líder. Y eso es lo que estoy sacando. Estoy metiendo mi mano a lo profundo de tu corazón. Eso que nadie más mira. Lo estoy metiendo. ¿Duele? Sí duele. Porque es como abrir nuevamente la herida. Pero es necesario porque ahora sí lo voy a sanar. Habías puesto simplemente una curita donde dolía. Pero lo que Dios está haciendo ahora es arrancarlo. Porque viene cumplimiento de promesa y necesita sanar lo que por mucho tiempo no has querido sanar. Entonces está introduciendo su mano a lo profundo de tu corazón. Y sacando, sacando, sacando lo que nadie ve a simple vista. Y lo que no dices a nadie más. Ni siquiera a un pastor se lo dices. Porque muchas veces tiene vergüenza. Porque muchas veces tiene miedo. Muchas veces te sientes juzgada por lo que tienes dentro de tu corazón o lo que sientes. Así que hay cosas que Dios está sacando de la rueda. Después de que el maestro empieza y saca su mano y te dice, ok, estás limpia. Pero ahora empiezas a ver que en su otra mano hay una lija. Y le dice, señor, por favor, no. Aguanté las ruedas de estar formándome otra vez y siendo quebrantada. Siendo sanada, siendo arrancada de mi corazón. Pero por favor, la lija no. Y el señor te dice, tú trates de escapar del propósito que Dios tiene para tu vida. Porque ¿sabes qué? Cuando empiezas a doler mucho los procesos que has tenido que vivir, lo primero que haces es escabuíte o escaparte de ese proceso. Y le dices, señor, por favor, a mí no. Ya no más, ya no más dolor. Pero cuando tú tratas de apartarte, te estás apartando del propósito de Dios. Te estás apartando de que Dios te está librando. Dios te está guardando. Dios te está cuidando a través de esa lija que está poniendo ahora. Y ¿sabes qué es esa lija? Es tu carácter. Empieza a moldear tu carácter. Si eres fuerte, pero muchas veces no dejas que penetre nada porque pusiste una pared por lo duro que tuviste que pasar, por las palabras que te dañaron, por las situaciones dolorosas que has tenido que enfrentar, endureciste tu corazón. Y eso es lo que estoy limando y estoy aspera. Esas asperezas las estoy limando, pero estoy limando ese carácter porque necesito una mujer conforme a mi corazón. Necesito una mujer que sea sensible a mi espíritu. Y necesito lijar eso que no has permitido que lije. Así que mientras tú muchas veces tratas de escapar de la rueda, el Señor te dice, ven y con sus lazos de amor te vuelve a poner en la rueda. Por favor, no te apartes de mi propósito. Sigue en el proceso. Está doliendo, pero sigue en el proceso. Te prometo que va a tener un final muy feliz con mi gracia. Mira lo que dice Mateo 5.8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú eres bienaventurada cuando eres pasada por esa rueda en el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no lo has elegido tú, sino Él te ha elegido a ti. Entre todas las vasijas, te eligió a ti la quebrada, el corazón quebrantado. Porque había un propósito. Porque había un propósito mayor del que tú pensabas. Así que ten paciencia, te dice. Ten paciencia porque esto pronto va a terminar. Y entonces vas a ver si vi la respuesta. Cuando después de que está Él en la lija, te agarra con sus amorosas manos, ya estás formada. Ya estás sacando todo lo que no impedía, lo que Él quería de ti. Ya no escapaste porque Él te revolvió con sus brazos de amor. Ya pasó la lija donde fue limada esas asperezas, esa rudeza, esa mujer inmoldeable. Eso ya pasó. Así que ahora te dice, te voy a llevar a un lugar donde tal vez no te va a gustar. Pero es necesario que entres. Pero no vas a entrar sola. Yo voy a entrar contigo. Así que te entra al horno de fuego. Tú sabes que las vasijas, no todas, están hechas en el horno de fuego. Muchas están hechas con químicos y otras al sol. Pero las de gran valor son las que están hechas en el horno de fuego. Así que Dios te está haciendo una vasija de honra. Dios te está haciendo una vasija limpia, santificada, purificada. En donde ya no más van a venir a ponerte el dedo y decirte, recuerdas, o mira lo que hiciste, mira lo que pasaste. Ya no va a venir más el pasado. Sino lo que Dios está haciendo es nuevo. Porque Dios no hace chapuces. Como decimos chapigmente. Dios no hace nada a medias. Dios lo hace todo nuevo. Lo hace perfecto. Y cuando Dios lo hace, es duradero. Así que entras al horno de fuego. Es un lugar donde nunca pensaste llegar. Te sientes extraña porque es un lugar a donde no has ido muchas veces. Pero es necesario que se queme todo lo que impedía que el Espíritu Santo viniera a llenar a tu vida. Dice la palabra en Isaías 43.2. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Así que no tengas miedo a estar en esa soledad que tal vez muchas veces has estado. Porque no has estado sola. Y entonces empiezas a sentir el calor ardiente de estar en el horno. Y entonces no lo aguantas. Y le dices Señor, ya no aguanto estar en este horno. Es demasiado fuerte para mí. Y entonces el Señor te dice, espera. Espera un momento más. Pero no estás sola. Yo estoy contigo. El calor es demasiado. Que no aguantas y quieres salir. Pero el Señor no lo está permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tiene preparado para ti lo va a depositar en ese fuego. Mira lo que dice 1 Corintios 3.13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea. El fuego la probará. Así que Dios te prueba en el fuego. Sigues creyendo estando en el fuego. Sigues confiando en mí. Sigues diciendo sí, aquí estoy. No importando el tiempo. No importando la pérdida que tuve. No importando el dolor. No importando lo que dijeron de mí. No importando que no veo respuesta. Sigues creyendo en mí. Te dice el Señor en el fuego. Sigues confiando en mí. Sigues creyendo que hay un propósito mayor. Para pasar este proceso. Porque este proceso no se lo doy a cualquier básica. Por eso fuiste escogida. El fuego prueba tu confianza en Él. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5.23-24. Tu vida después de ser pasada por el fuego y este proceso que has tenido que vivir. Es una vida ahora de propósito, de progreso y de promoción. Eso es lo que viene para este año. Tu vida tiene un propósito, un cumplimiento de propósito. Pero será de progreso y de promoción. Ya no como te sentías. Ya no en el lugar donde estabas. Porque Dios unge lo que fue probado en todo este tiempo. Y sobre todo el año pasado. El año pasado fue un año de muchas pruebas muy duras. Y muchas de nosotras se han mantenido firmes. Hoy te digo, tendrás recompensa. Y este año empezarás a ver esa recompensa por ese proceso tan duro que tuviste que pasar. No solo en la rueda, después en la lija, después en el fuego. Pero ahora, el 20-23, viene un tiempo en donde Dios va a restaurar lo quebrantado. No solo del año pasado. De los años que has tenido que vivir situaciones duras. Del dolor. O muchos han hablado porque no han creído lo que Dios te ha hablado. Y no han visto ese cumplimiento como tú. Pero tú has seguido manteniéndote firme en lo que Dios te ha dicho. No importando lo que otros han dicho de ti. Así que el Señor después te dice, estás lista. Estás lista para que yo te saque. Y entonces es en ese momento en donde tú le dices, ya no aguanto. Sácame de aquí porque siento que muero. Siento que estoy muriendo. Siento que muchas veces no me sale ni siquiera la respiración como antes. Mi corazón no late como antes. Ya no estoy creyendo como antes. Sigo estando en el mismo lugar. Y el Señor te dice, no. Es que la promoción comenzó en el estante. No te habías dado cuenta que tu promoción comenzó en el estante. Desde el momento que yo puse tus ojos en ti. Ahí comenzó la promoción. Y sabes qué, ahora reconozco que estás lista. En el momento que tú dijiste, hoy muero. Ya no aguanto. Siento morir. Eso era lo que yo quería. Que murieras a ti. Porque entonces ahora vas a ver mi poder en ti. Porque va a haber una gloria mayor de poder, de resurrección en tu vida. Porque no serás más tú, sino que será Dios en ti. Y necesitaba que murieras a ti. Por eso necesitaba que muriera a tus sueños. A tu propósito. Porque no se trata de ti. No se trata de tus sueños. Se trata del propósito de él. Y de los sueños de él para tu vida. Así que te saca de ese fuego y empieza a verter el aceite. Porque Dios unge lo que fue probado. Entonces empieza a ungirte con un nuevo aceite. Porque las personas ya no van a ver más la vasija quebrada. Van a ver el aceite vertido en ti de poder, de autoridad y de gloria. Mira lo que dice 2 Corintios 4.7 Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Así que el Señor ahora sopla su aliento de vida y de resurrección sobre lo que tú creías muerto. Así que yo te digo hoy. No olvides la fuente de tu fortaleza. No olvides la belleza en tu quebrantamiento. Y no olvides el propósito de tu restauración. Porque tu restauración tiene un propósito. Mira lo que dice Salmos 34.18 El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y muchas se han sentido con ese espíritu destrozado. El proceso de quebrantamiento no cambia tu promesa. Te cambia a ti para recibir con el corazón correcto esa promesa que ahora viene a cumplimiento. El Señor me hablaba de un tiempo de restauración, de recompensa y de respuestas. El tiempo de la re. Restitución, recompensa y respuestas. Así que yo vi la mano del Señor cuando yo le preguntaba al Señor. Quiero que me digas. Que Él te está dando. En vez de desesperanza, belleza. Yo vi la vasija quebrantada. Y el Señor ponía su mano poderosa. A poner otra vez en su lugar. Esos pedazos quebrantados de su corazón. Y el Señor. En el mismo lugar. En el mismo lugar de nuevo. Porque estás restaurando lo que fue quebrantado en tu vida. No solo por el enemigo, sino por otras personas que quebrantaron tu corazón. Y lo vuelve a restaurar. Y en Japón, quiero contarte, después que el Señor me mostraba esto. En Japón hay un arte en cerámica que se llama Kintsugi. Ese arte de Kintsugi dice que cualquier vasija que sea quebrantada. Dice que cada pedazo le ponen polvo de oro. Y que una vasija quebrantada vale mucho más que una vasija que nunca se quebró. Así que Dios te está haciendo una vasija no solo de honra, sino una vasija invaluable. En donde otros van a ver el oro de su gloria. El oro que Dios está poniendo en cada herida de tu corazón. Si tú te atreves a entregarle esos pedazos de tu corazón. Aún los más mínimos, los más pequeños. Te prometo que Dios lo va a hacer todo nuevo. No va a hacer remiendos. Lo va a hacer todo nuevo. Y va a traer recompensa. Así que yo hoy quiero decirte. Que le entregues al Señor hoy. Así como tu felicidad. Tu gozo. Haz tu dolor. Tus lágrimas. Tu desesperanza. Porque Él quiere convertirlas en belleza. Y entonces. Quiero hoy a través de esta oración. Que tú mires lo que Dios va a hacer. Porque Dios va a convertir esa vasija. Cada pedazo lo restaurará con el oro de su gloria. Serás una vasija donde va a reflejar su gloria. Donde tu vida será un testimonio que para Dios no hay nada imposible. En donde otros no creyeron lo que Dios iba a hacer en ti. Ahora se maravillan de lo que Dios pondrá en ti. Y de la restauración que hizo en ti. Así vas a brillar. Con ese polvo de oro. Pero de su gloria. Porque vas a ser una vasija de honra. Vas a ser una vasija invaluable. Para Él. Mira lo que dice. Salmos 31.24. Esfuércense y tome valor su corazón. Todos los que esperan en el Señor. Estas cicatrices por lo que has tenido que vivir. No se borran. Así como Jesús cuando estuvo crucificado y resucitó. Él mostró sus cicatrices. Pero ¿sabes por qué? Porque era un recordatorio. Que el mal no va a prevalecer en tu vida. Era un recordatorio. Del poder de la sanidad. Y del poder de la resurrección. Que para Él no era imposible. Que la muerte no lo detuvo. Que lo que tú crees. Ahora muerto. El Señor. Lo está volviendo a la vida. Lo que tú crees. Muerto. Que no va a pasar. Dios lo está resucitando ahora. Pero en una gloria mayor. De lo que tú pensabas. Eso es lo que Dios está haciendo. Así que son cicatrices. Que muestran su gloria. Así como Él las muestra. En sus manos. Mira lo que dice Hebreos 10.23. Mantengámonos firmes sin dudar. En la esperanza de la fe que profesamos. Porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y mira lo que dice Ecclesias 3.3.15. Dice aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Así que Dios está restaurando. Lo que por muchos años. No habías visto. Dios traerá respuestas. Este mismo año. A lo que no has visto por muchos años. Y Dios traerá restauración y sanidad. A lo que no habías visto. Incluyendo lo que tal vez médicos te han dicho. Para Dios no hay nada imposible. Así que este es un tiempo. De sanidad. De restauración. De respuestas. Pero también. De que a través de tu vida. Se va a ver la gloria de Dios. Serás un testimonio de victoria. Tu vida será un testimonio de victoria. Si tú te atreves hoy. A entregar. Esos pedazos. Porque Él hoy los va a restaurar. En una gloria mayor de la que pensabas. Así que yo quiero. Que podamos unirnos en oración. Yo voy a hacer una oración. En la que yo quiero de verdad. Que seas tú y Dios. Estás delante del mayor alfarero de todos. El maestro de maestros. Que para Él no hay nada imposible. Y solo te pide. Entrégame tus pedazos. Entrégame cada pedazo. Y mírame a hacer. Lo que voy a hacer. Lo que por mucho tiempo no has visto. Lo voy a hacer. Pero si tan solo me das tu sí de nuevo. Si tan solo te atreves a creer de nuevo. Valió la pena el proceso. Pero ahora. Viene la recompensa. Así que yo quiero. Que cierres tus ojos ahí donde estás. Por un momento. Gracias Señor Jesús. Por cada una de las mujeres que hoy está conectadas. Porque Señor tuvieron procesos duros. Han pasado procesos por muchos años. Muy dolorosos. Muy fuertes. Palabras que han herido su corazón. Lo profundo. Situaciones que no pensaron que venían a su vida. Y que golpeó fuerte su vida y sus familias. En donde pensaron. Eran una vasija que estaba en el suelo. Y que no se iban a volver a levantar. Pero aún así. Siguieron creyendo. Aún así. Se atrevían a aferrarse. A ese Dios poderoso. En el cual ustedes han visto milagros. Gracias Señor. Gracias Señor por cada mujer. Pero sobre todo cada corazón. Porque es una vasija que tú me mostrabas Señor. Una vasija que tú tomaste con tu gracia. Que ese quebrantamiento duro propósito Señor Jesús. Y tú cada pedazo lo recogiste con tus manos. Fueron escogidas. No fueron desechadas. Fueron escogidas. Porque ustedes no son unas más de este mundo. Ustedes son escogidas por el Señor con un propósito. Así que si te habías olvidado que había un propósito. Hoy el Señor te viene a recordar. Que hay un propósito mayor del que pensabas. Que fue doloroso. Sí. Que el fuego que sufriste. Que sentiste fue duro. Sí. Pero hoy te digo. Aunque ya eras una vasija útil. Y tus esperanzas y sueños estaban en mis manos. Ahora me estás conociendo como no me habías conocido antes. Estás en mis amorosas manos. Y te estoy convirtiendo en una nueva vasija de alto fresco y belleza. Escucha hoy el susurro de mi voz hablándote tiernamente y con compasión. Diciéndote te conozco. Te conozco por nombre. Conozco lo que has vivido y lo que has estado sintiendo. Conozco que esa desesperanza que ha quebrantado tu corazón. Tu sustancia no está oculta de mis ojos. Porque fuiste hecha maravillosamente. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te escogí. Eres mi elegida. No eres una más en este mundo. No te compares con otras. Porque no eres una más. Eres escogida. Y tú tienes un destino. Con un propósito especial en mi reino. Porque aunque el enemigo ha querido destruirte. Yo te digo que tengo una misión y un propósito para tu vida. Y lo que yo he bendecido no puede ser maldecido. Hoy con mis propias manos marcadas con los clavos de la cruz. Llego a lo profundo de tu corazón. Entrégame tus pedazos quebrados. Entrégame ese corazón quebrantado. Entrégame tus lágrimas. Entrégame tu alegría. Entrégame tu dolor. Entrégame tu desesperanza. Porque todo lo restauraré mejor que antes. Lo convertiré en belleza y te recompensaré. Serás un testimonio vivo de resurrección. Y que para mí no hay nada imposible. Hoy en el nombre de Jesús arranco de raíz toda planta que el Padre no plantó en tu vida y tu corazón. Y los hechos fueran en nombre de Jesús. Arranco de raíz los cardos y las espinas en tu corazón y los hechos fueran. Arranco de raíz el dolor y lo hechos fueran. Arranco de raíz la tristeza y lo hechos fueran en nombre de Jesús. Arranco de raíz el temor y lo hechos fueran en nombre de Jesús. Arranco de raíz la frustración y lo hechos fueran. Arranco de raíz la amargura y lo hechos fueran. Arranco de raíz la desesperanza y lo hechos fueran. arranco de raíz el rechazo y lo he hecho fuera arranco de raíz el enojo y lo he hecho fuera arranco de raíz la depresión y la he hecho fuera arranco de raíz el resentimiento y lo he hecho fuera arranco de raíz el rencor y la he hecho fuera arranco de raíz la ira y la he hecho fuera arranco de raíz la intimidación y la he hecho fuera arranco de raíz el temor y la he hecho fuera arranco de raíz la falta de fe en el nombre de Jesús y la he hecho fuera arranco de raíz la vergüenza y la he hecho fuera arranco de raíz la autocompasión y la he hecho fuera arranco de raíz la deshonra y la he hecho fuera arranco de raíz la soledad y la he hecho fuera arranco de raíz la desilusión y la he hecho fuera arranco de raíz el desánimo y lo he hecho fuera arranco de raíz el cansancio y lo he hecho fuera arranco de raíz el abatimiento la falta de perdón y la he hecho fuera en el nombre de Jesús Hoy corto con hacha toda palabra o toda oración mal hecha que ha sido enviada contra ti. Hoy se quema en el fuego del Espíritu de Dios. La reprendo y la echo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Le ordeno a todo espíritu que te esté atormentando con recuerdos dolorosos por lo que has tenido que vivir, que ahora salgan fuera en el nombre de Jesús. El viaje de la salvación a la transformación en tu vida ha comenzado. Me has estado diciendo, Señor, ya no aguanto al estar en esta rueda del alfarero. Pero has estado esperando y esperando y ya muchas veces te has sentido olvidada sin esperanza. Pero después tú me decías, oh Señor, he estado tanto tiempo en este lugar. ¿Cuándo te vas a acordar de mí? Y hoy yo te digo, amada hija, tu promoción comenzó en el momento que estuviste en este estante y yo puse tus ojos en ti en ese quebrantamiento. Te he llamado aquí para que puedas aprender a reconocer mi voz. Que me conozcas como no me has conocido antes. Estoy probando tu corazón. Estoy probando tu amor por mí. Me continuarás buscando. Continuarás buscando mi rostro. Siendo obediente a mi voz. O te alejarás de mí del propósito que yo tengo para ti. Yo sé que este propósito y este proceso ha dolido. Ha sido largo y muy fuerte la prueba. Pero como una vasija de honra que te estoy haciendo, debías de hacer este viaje. Los pasos en este viaje fueron desesperantes muchas veces. Pero eran necesarios para que fueras transformada en una batija de honra. Un gira para los usos del maestro y una pieza única que va a reflejar la gloria de Dios. Hoy quito de ti el manto de tristeza, de desesperanza, de ceniza que has estado llevando en tu vida. Ahora se cae en el nombre de Jesús. Arranco de raíz toda tristeza, toda desesperanza y dolor en lo profundo de tu alma y de tu corazón en el nombre de Jesús. Hoy quito de ti el manto de oscuridad que había estado consumiendo tu vida y lo profundo de tu alma. Se cae ahora todo manto de oscuridad en el nombre de Jesús. Toda oscuridad en tu vida le ordeno que retroceda ahora en el nombre de Jesús. Lo reprendo, todo espíritu inmundo, todo principado y toda potestad que se levantó en tu vida hoy las ato, los reprendo y los echó fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que desciendas ahora sobre la vida de cada mujer. Hoy declaro que como un acto profético sobre tu vida pongo un nuevo manto, un manto de gozo. Hoy vuelves a sonreír porque hasta habías olvidado cómo sonreír. No habías sacado una sonrisa de mi corazón como antes. Hoy decreto y pongo un manto de gloria resplandeciente sobre tu vida y quito el manto de ceniza. El Señor está vertiendo en esta nueva mastija que está haciendo de nuevo aceite de gozo en lugar de luto. Manto de gozo en lugar de espíritu angustiado, triste y dolido. Serás llamada árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que ahora soples de los cuatro vientos aliento de vida y resurrección sobre cada mujer, sobre cada corazón, sobre cada alma. Decreto que lo que hoy estaba muerto en tu vida vuelve a la vida. Que lo que está muerto resucite ahora por el poder que hay en el nombre de Jesús y en el poder de su voz. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que hoy sopla aliento de vida y resurrección sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tus promesas. Espíritu Santo, te pido que como un hábil artesano, llegues ahora a lo profundo del corazón de cada una. Sana, limpia, restaura, purifica, santifica. Declaro que tu corazón vuelve a latir y resucita lo que estaba quebrado en ti en el nombre de Jesús. Tu historia no ha terminado. Tu historia apenas comienza. El tiempo que has enfrentado y donde has estado es para fortalecerte, para guardarte, para llevarte a un nuevo nivel de fe, de obediencia y el cumplimiento de tu propósito y tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús, yo hoy soplo aliento de vida. Tu corazón fue quebrantado y sintió morir para que hubiera una resurrección de gloria mayor de la que conocías en tu vida. Que lo conocieras a Él como no lo habías conocido. La gloria que reposó sobre ti durante el quebrantamiento, yo declaro que aumenta mientras caminas en el propósito que Él te está dando ahora. Dios nunca se alejó de ti. Él es fiel a tu palabra y nunca te abandonó ni te abandonará. Hoy te levanto, mujer, en el nombre de Jesús y del poder del Espíritu Santo de Dios. Levanto tus rodillas que habían estado débiles y temblorosas y levanto tus brazos en señal de victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús. Te fui, decreto que fuiste diseñada para ser una mujer indetenible. Ahora ni las circunstancias, ni los fracasos, ni las pérdidas, ni la vergüenza, ni el dolor, ni la tristeza, ni el miedo, ni la desesperanza, ni la traición, ni la frustración, ni el pasado, ni los malos recuerdos. Nada de lo que has vivido en tu pasado te detendrán más, porque la unción del Espíritu Santo te envuelve y te transforma ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que ahora caminas en el cumplimiento del propósito de Dios, el que ya escribió y habló sobre tu vida. Pero no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el poder del Espíritu de Dios que hoy está soplando sobre ti. Hoy es un encuentro donde tu vida no va a volver a ser la misma, porque te has encontrado con el que te ha hecho de nuevo. Una vasija de honra, una vasija de gloria, brillas ahora como el oro, eres redimida, Él ha quitado tu vergüenza, Él le ha dado sentido y propósito a tu vida ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro hoy en el nombre poderoso de Jesús que Dios te está desafiando ahora mismo a que vuelvas a creer. Que seas de las valientes que hoy se levanten y le dicen nuevamente, te creo Dios. Aquí está Missy de nuevo. Hoy vuelvo a ser una mujer que le crea a Dios. Hoy decreto que tu avance comienza hoy mismo, que todo lo que necesitas es estar dispuesta a creer y volar a esa renovación que Dios está haciendo ahora. Y el favor de Dios traerá tu vida a un nuevo nivel donde podrás caminar en plenitud de tu propósito, de tu destino y recibir las promesas que Dios tiene para ti. Pero ahora será con el corazón correcto y para su gloria. Dios te está convirtiendo en una vasija de honra. Fuiste creada maravillosamente a la imagen de Dios. No eres huérfana, eres hija del Rey. Hoy decreto que tu valor fue declarado en la cruz del Calvario. Vales la sangre de Cristo y estás vestida de fuerza, de poder, de autoridad, de dignidad y santidad. Porque el Señor es tu escudo, es tu gloria y el que levanta tu cabeza, el que abre las puertas para ti, el que bendice la obra de tus manos, el que desata la unción de dominio y multiplicación sobre tu vida. Espíritu Santo, yo te pido que vengas ahora sobre cada mujer, sopla restauración, esperanza, renuevo y vida. Que la luz de la resurrección del Señor y su resplandeciente gloria ahora te llenen y penetre en lo profundo de tu alma y tu corazón. En este quebrantamiento has pasado, tal vez por tiempos de prueba, pero hoy el Señor ha visto en una vasija resplandeciente y ahora declaro que te admirará por todos los sardonos que ha puesto en ti. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo el sello del Espíritu Santo de Dios. Que ahora te unge para que cumplas su propósito. Fuiste hecha su imagen y semejanza. Y ahora cuando te vean, que vean a Dios y lo que Él ha hecho a ti y lo que va a hacer a través de ti. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el autor de todas las cosas. Así que tu historia no ha terminado, mujer. Tu historia apenas comienza. Declaro que hoy vuelves a sonreír. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ese manto de tristeza se cayó. Y hoy vuelves a sonreír en el nombre de Jesús que ahora te levantas con gozo, sabiendo que hay un propósito mayor del que imaginabas. Decreto sobre tu vida, completa libertad, sanidad, restauración, cumplimento y victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Qué poderoso, qué glorioso lo que el Señor nos está permitiendo vivir en esta noche. Gracias a mamá Galicano por dejarse usar de esa forma tan maravillosa. El Señor tenía escrito este día como un día de liberación, un día de restauración en la vida de cada una de las mujeres que estamos acá presentes. Y nos gozamos en el amor del Señor porque toda esta palabra trajo un avivamiento, un despertar. Es que él sopló aliento a estos huesos, a cada una de nosotras. Que Dios bendiga su ministerio. Amada Magali en Facebook está usted. Yo he leído lo último que ha estado escribiendo y ha sido poderoso y ha sido una palabra que vino a darse en esta tarde a cada una de nosotros. Así que yo las invito a que busquemos a Magali en Facebook y de verdad hay una palabra que el Señor le está revelando. Ella viene de un linaje de profetas. Así que el Señor siga construyendo en usted esa mujer guerrera. Y gracias por haber venido a defender esa batalla para bendición de nuestra vida, amada. Que Dios la bendiga y queremos tenerla pronto con nosotros en este año. Que sea muchas las veces que la recibamos en este grupo que es su casa. Gracias, amada. Y queremos cerrar, amadas, con esta adoración de Madayí. Y Madayí se ha preparado también para cerrar con broche de oro esta reunión. Con usted el tiempo, mi amada Madayí. Gloria al Señor por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y confiamos de que si estamos en sus manos, Él tiene un propósito con cada una de nosotras. Y hay vasijas de diferente tamaño y forma. Y son utilizadas de diferentes maneras para su gloria y para su honra. Y yo leía en Isaías 43, 19, 20, aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Y nosotros somos escogidas del Señor y tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y quiero compartir con ustedes esta alabanza, se llama Tu Arte en Mí. Y creer que Él estamos en sus manos y que Él es el responsable de nosotros. Y que si estamos en obediencia y no nos salimos de sus manos, Él sí o sí va a hacer arte con nosotros. Va a formar lo que Él desea formar, inimaginablemente, porque no se comprende. No se comprende cuando se está en el proceso. Es doloroso esto, ¿para qué me puede servir? Si esto nada más me está destruyendo, me está doliendo. Pero no, el Señor está matando, está formando lo que quiera hacer en nosotras. Y creamos que somos arte en sus manos. Así que escuchen la letra de esta alabanza. No te bastó con sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. ¿Por qué mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña? Cuando a tu nombre mi voz clamó y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí. Al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y el mundo hablar porque has demostrado tu arte en mí. No te bastó con morir y dar tu vida. Además resucitaste como dijiste al tercer día. Y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras sanidad, el perdido encuentra vida al tu nombre pronunciar. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí. Al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y el mundo hablar porque has demostrado tu arte en mí. En vez de odio, amor, en vez de enojo, perdón, en vez de amargura, sonrisa, en vez de muerte, vida, en vez de señalarme, amarme, enseñaste. Todo esto es arte, todo esto es arte. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí. Al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar porque has demostrado tu arte en mí. En mí. Así que ese proceso que quizás estamos atravesando, después vamos a volver a ver atrás y como que fue un sueño, como que ya pasó y vamos a ver todo lo que el Señor creó en nosotros. Para mí en un proceso que acabo de pasar, para mí era llegar a una meta, pero para el Señor era enseñarme paciencia, enseñarme disciplina, enseñarme perseverancia, enseñarme su poder y como él nos rescata cuando estamos dentro de la espada y la pared. Aprender a 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 confiar y saber que él nos sustenta y que él sigue ahí. Entonces tiene un propósito lo que vivimos porque estamos en las mejores manos y nada él desperdiciará. Ni aún lo malo, experiencias malas quizás del pasado, él no las va a desperdiciar y las va a utilizar como herramientas, como armas para bendecir a otras mujeres, a otras personas, porque es el Señor que crea cosas grandes. Somos arte en sus manos. Así que adelante mis hermanos. Qué hermoso y maravilloso es nuestro Dios, de verdad. Somos arte en sus manos y amadas, seamos usadas. Compartamos las invitaciones de esta reunión del martes. El Señor está dando una gloria de resurrección muy grande y muy poderosa, amadas. Así que tengamos esa apertura a bendecir a otras mujeres, traiéndolas a escuchar esta palabra y esta adoración que Dios tenía dispuesto para nuestras vidas desde hace mucho tiempo y que ahora estamos viendo su gloria en nuestras vidas. Bendecida noche a todas, bendecidos a esos países, a esas tierras, a esas naciones, a esas casas, a esas familias representadas en esta noche. Bendiciones para cada una de ustedes. Gracias por haber estado acá porque salimos totalmente bendecidas y victoriosas y llenas del Santo Espíritu de Dios. Hasta pronto, amadas. Bendecida noche.